Hola, soy el Padre Roberto Flores, misionero del Verbo Divino. Me siento bendecido al compartir esta reflexión con ustedes. Hoy, 14 de febrero, comienza en nuestra iglesia el tiempo litúrgico de la cuaresma, el cual es un tiempo de preparación para acompañar a Jesús en su camino pascual, pasión, muerte y resurrección. Hoy es día de imposición de la ceniza, ritual por el que, en humildad, reconocemos que ante Dios no somos nada, y lo que debemos hacer es arrepentirnos y regresar a Dios o acercarnos más a Él. El ritual de la imposición de la ceniza nos lleva a recordar nuestra nada. Las palabras de una de las fórmulas de imposición de la ceniza nos recuerdan lo que somos, Es decir, nada somos ante Dios. El fruto más importante de un miércoles de ceniza, bien comprendido, es la conversión. Precisamente, las palabras que serán pronunciadas en el momento de la imposición de la ceniza son las siguientes, Conviértete y cree en el Evangelio. El verdadero espíritu de la cuaresma está en la conversión, arrepentimiento y humildad. ¿Y cómo llegar a este espíritu cuaresmal? Jesús nos indica en el Evangelio los medios especiales para ser humildes, para arrepentirnos y para convertirnos. Son la oración, la penitencia o el ayuno y la limosna. El ayuno es una disciplina importante dentro del espíritu cuaresmal y es un sacrificio agradable a Dios. Llegarse algo a que a uno le gusta es muy buen ejercicio espiritual. La limosna a lo necesitado se refiere a todas las obras de misericordia, tanto materiales como espirituales. Da de comer al hambriento de pan o al hambriento de conocimiento de Dios. La práctica de las obras de misericordia, cuando se realiza con recta intención, es decir, con un sincero deseo de agradar a Dios y de ayudar, es fuente de muchas gracias. La oración y la penitencia son medios para regresar a Dios y para acercarnos más a Él. Las obras de caridad son el fruto de la conversión. De eso se trata la imposición de la ceniza, de eso se trata la cuaresma que hoy iniciamos. Que el Dios de la vida nos acompañe en este tiempo de gracia para llegar más a Él a través de nuestras devociones y cambios de corazón. Amén. 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 Amén.